Este es un avance a lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Conmemoran el Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón. Hoy es el Día de la Gente de Tránsito. Capturan una boa en una casa. Santa Claus baila en la pecera del Acuario de Veracruz. Lo espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.